Tú eres un pueblo santo, tú eres adquirido por Dios, tú eres linaje escogido, Dios pagó un alto precio por ti, no vales cualquier cosa, fuiste comprado con la preciosa sangre, alguien dígame aquí, ni te andes creyendo menos, ni te andes creyendo de más, alguien alabe la gloria de Dios aquí en esta tarde, y todo vaya dice la Biblia, alzese Y se anda muy alzadito y dice y el monte bájese, para que se manifieste la gloria del Señor, porque la imagen que usted tenga de usted va a determinar sus acciones La imagen que usted mire, como se mira en el espejo, si me diste, ando herido, traigo esto pero el Rey me quiere regresar todo Alabado sea alguien, dígame aquí en esta tarde, Él tiene más que darme, Él es dueño del oro y la plata, mi Dios tiene salud, mi Dios tiene salvación, mi Dios tiene sanidad, mi Dios tiene milagros La mano de Dios no se ha cortado, Dios sigue haciendo milagros todavía, Dios me va a alguien, alabe la gloria de Dios en esta tarde Alguien tiene que cambiar su lenguaje de miserable, al lenguaje de hijo de Dios Usted no puede tener una identidad que Dios no le dio Este, este joven dijo, quien es tu siervo Para que mires a un perro muerto como yo O sea su mente era de, de miserable Él no sabía quien era Él, hermano usted no sabe ni quien es usted Si usted supiera no anduviera así todo, ay, ay que triste Pastor Ay siempre que jumbra, ay Pastor, no, no, no usted no anduviera así Usted no viera con la cara para arriba de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra Usted cambiaría su lenguaje de estarse colmiserando a un lenguaje de fe Alabado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria Diga el débil fuerte soy, diga el mendigo soy rico en Cristo Jesús Diga el enfermo sano soy, diga el cautivo libre soy En el nombre de Jesús de Nazaret, alguien abra la boca y cambie su lenguaje ya Él se creía un mendigo, no era mendigo, traía sangre azul en las venas Sabe que sangre trae usted hermano, yo nada más traigo la sangre de Cristo Que me limpia, alguien alabe la gloria, ajá alabado sea No hay sangre más poderosa que la sangre de Jesús Alguien tiene que alabar la gloria de Dios, usted no es cualquier cosa Y que el diablo no le haga creer lo que usted no es Aunque haya nacido en gallinero tiene que volar como águila Alguien diga amén aquí en el nombre de Jesús Alguien alabe la gloria de Dios La estima de Él estaba por los suelos Porque a veces cuando la vida nos golpea hermano como que sentimos que no servimos Hay momentos de la vida así como impotencia Como que hago nada me sale bien Como que como a donde le doy Alabado sea el nombre de Cristo Pero el Señor te está puliendo, te está sacando brillo Te está forjando el carácter Te está haciendo guerrero, te está haciendo valiente Para que no se te olvide de donde te sacó el Señor Alguien dele gloria a Dios Alguien bendiga a Cristo en esta tarde Alguien alabe la, alguien alabe la gloria de Dios El Rey llamó a Siba diciendo Verso 9 Todo lo que fue de Saúl y de su casa Todo se lo he dado al Hijo de tu Señor Tú pues labrarás la tierra con tus hijos y tus siervos Almacenarás el fruto para que el Hijo de tu Señor tenga pan Alguien dele la gloria a Dios en esta tarde Porque el Rey te ha mandado llamar Y te ha decido Ya no eres el fracasado Ya no eres el lisiado Ya no eres el abandonado Cristo está contigo Por favor deje de colmiserarse mi hermano Ese lenguaje de colmiseración no es de Dios Yo no sirvo Yo no puedo Soy inútil Nadie me quiere No, no hermanos Deje ese lenguaje Venga si siéntese en la mesa del Rey El Rey El Rey El Rey El Rey